El Evangelio de San Juan, capítulo 16, de los versículos 5 a 11. Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, por lo que les he dicho, está su corazón sumido en tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Cuando él venga, demostrará la injusticia del mundo, denunciando a los culpables, defendiendo mi inocencia y dictando sentencia. Los culpables, quienes no creen en mí. Mi inocencia, pues si no me ven más, es porque retorno al Padre. La sentencia, pues el que domina este mundo, resultó condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es similar a la despedida de un papá que va a ir a trabajar a otro lugar para poder tal vez tener un mejor salario, o para acabar un estudio, todo para el bien de su familia. Es lo que dice el Señor, me voy, me voy al Padre, pero todo ello es para bien de ustedes, porque yo les enviaré el Espíritu, porque yo no les voy a dejar solos, porque yo les daré siempre entonces todo aquello que necesitan para su vida. Porque ya el dueño de este mundo, el Espíritu del mal que quiere adueñarse del mundo, ya está condenado. Y yo vengo entonces para enseñarles esa verdad. Me voy al Padre para enviarles la luz que les guiará y estarán venciendo de todo mal y peligro. Por eso, con Jesucristo, realmente nuestra vida siempre tiene presente el amor, la presencia, la fuerza de Dios que nos ilumina y nos da su existencia. Hoy celebramos la fiesta de María Auxiliadora, que precisamente nos viene a decir que ella nos ha dado el auxilio fundamental que se llama Jesucristo, que ella es esa vía, es ese instrumento que el Padre escogió para darnos el auxilio permanente de su Hijo, de Jesús. Que el Señor nos siga entonces auxiliando y protegiendo con la luz de su Espíritu. Que nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.